Este programa tiene contenidos de terceros. Esta es una producción de La Tremenda para la Radio y la Televisión. Requiere la ciudadanía que se esclarezca y se transparente el origen de los recursos que se gastaron en la festividad. Tendremos que investigar. Carlos Matug López de Nava, que es diputado, ya no sé si por el PRI o por... Ah no, por el verde. Dice que aprovechando que acerca está estrenando jefe, pues que se note el cambio y la lana de los frijoleros. Y que tengamos la certeza, y esto sí lo quiero puntualizar, la certeza de que el mentado frijol de papel, pues no esté dentro de este programa. Oiga, que sabroso huele, ¿no? Es que hoy los hice combinados, joven. Sí. ¿De qué? De frijol con queso grullere. Y el otro diputado, pero este sí es del PRI. Fernando Barragán dijo, mire la cosa está clara, como la yema de mi... Bueno, está clara. El reto de acerca por lo pronto es conseguir los dos pesos a los campesinos. Es lo primero que debe de hacer. Cobrando primero y viendo, después le atinó el caballero. El único juego que paga cinco veces lo que se apuesta, aquí tiene usted. Pues nomás es conseguir dos pesitos. Nomás que dos pesitos por cada kilo de cada productor, como que... Pues sí se junta más mucho. Pues mucho es lo que el ex-gover Ismael se gastó en una pachanguita, dijo el diputado estatal verde, Alfredo Martínez. Que no es que él ande promoviendo una comisión especialmente para investigar al ex-gover por andar gastando mucho en fiestitas. No. Es la gente que lo presiona. Llegan, nos piden apoyo, a veces se otorga una parte, a veces todo, a veces no. Y hay reclamos, oiga, es que si no tienen para apoyarnos, ¿por qué sí tienen para gastar tanto en una fiesta particular? Yo soy amigo de la hermana de un señor que no vino a la fiesta. Y es de ahí gastar las manitas. Entonces Alfredo anda pagando los platos rotos de las fiestas de Ismael. Le reclama a la gente a Alfredo por lo que hace el ex-gover. ¿Serán tan cercanos como para eso? Pues total, que se investigue. Pues, ah, no, que no se investigue, dijo el presidente de Redes Ciudadanas, Alejandro Campa. Creo que para una situación de lo que es el Congreso del Estado, investigar, hacer una comisión para investigar una fiesta, sí se me hace un poquito, este, de más. No, miren, de veras, no tiene caso. Ah, si no tiene caso, vengo ofreciéndole este maravilloso caso. Pues ya no les entiende uno, pues total, que no se investigue, pues. Pues a quien le hace un ocaso, ahí anda tristeando el brillista Pedro Ávila por su pequeño saltamontes Adán Soria. Yo lo conozco desde hace tiempo, es un muchacho bueno, honrado, que no se le debería haber hecho eso. En política debe jugarse limpio, nunca jugarse sucio. Señores, esta pelea es limpia. Nada de patas en las espinillas. Ni pimienta en los ojos, ni golpes bajos. Ni bajos ni altos, ¿eh? ¿Verdad, Chilinchi? Ni mordidas en las orejas. Pedrito está seguro de que la justicia duranguense vale pa... pa mandados políticos. Si eso ven los políticos de Alcurnia, ¿qué podremos ver los mundanos ciudadanos que vemos tanto ingrato entrar y salir rico en el hueso en el pescuezo? Y yo quiero salir limpio de esta.